Buenos días. Pues bien, voy a hablar hoy de pronósticos en Stata. Y lo que estoy pensando es, o lo que quiero hacer es que muchas veces, como parte de nuestro análisis, queremos presentar pronósticos y distintos escenarios. Es decir, no nos interesa solamente el resultado del estimador, sino que queremos ir un poquito más allá. Ahora, el comando forecast de Stata nos permite hacer eso, utilizando los resultados que ya tenemos de nuestras estimaciones, de distintas estimaciones. Ahora bien, forecast funciona con la mayoría de los estimadores de Stata, siempre y cuando definamos una variable de tiempo. ¿Y por qué es importante eso? Porque a veces, inclusive con estimadores de sección cruzada, que no tienen una dimensión temporal, este comando puede funcionar, digamos, dependiendo del... Entonces, es bastante amplio. Sin embargo, hoy voy a hablar de datos panel y de series de tiempo. ¿Ok? Voy a aprovechar, y usualmente hago eso, me gusta introducir algunos conceptos básicos y algunos truquitos de Stata, algunos opciones de Stata que nos ayudan a trabajar. ¿Ok? Entonces, aprovecho y hago eso. ¿Ok? El primer ejemplo que tengo es un ejemplo que es algo que usualmente los investigadores encuentran. Es decir, tenemos tres bases de datos, en este caso agregados monetarios, M0, M1 y M3. Esto es lo saco del Banco de la República de Colombia. Y la información de M0 y M1 está en dos bases de datos. Una va de enero de 82 a diciembre de 85, otra de enero de 86 a diciembre de 2009. Y la información de M3 está completa del 82 al 2009. Y tengo tres bases de datos y quiero buscar la manera de utilizarlas y traerlas a Stata. Stata, en particular está en Excel. Entonces, digamos que esta es una imagen de la pantalla. Digamos, esta es una de las bases de datos que tengo. ¿Ok? Esto es lo que el investigador encuentra. Digamos, entonces voy a empezar con algo muy básico, digamos, para ver funcionalidades de Stata. ¿Ok? Entonces, el comando que utiliza Stata para traer esas bases de datos de Excel se llama ImportExcel. Entonces, lo que voy a hacer es acá, simplemente para mostrarles cómo voy a ilustrar los resultados. Esto es directamente lo que se ve en la pantalla de Stata. Siempre que hay un puntico acá, todo lo que está hecho es la orden que le doy. Y lo que aparece debajo es lo que voy a ver en mi pantalla. En este caso, pues no hay nada. Simplemente importo los datos. Entonces, ImportExcel es el comando. El nombre de la base de datos es, pues, en 1986. Y voy a utilizar esta opción FirstRow, que lo que está diciendo en la Stata es, esta primera fila no son datos, sino simplemente el título de mis variables. Si no, lo asume como datos. ¿Ok? Y asume que el formato de ahí en adelante para toda la columna es el mismo formato. Entonces, lo primero que hago es, hey, ImportExcel, el nombre, y la opción FirstRow. ¿Ok? Después, simplemente quiero describir mis datos. El comando Stata y el comando Describe. Y es lo primero que hago. Yo siempre tengo una base de datos. Bueno, ¿qué fue lo que hice acá? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, me dice, mire, tiene 208 observaciones, tres variables. Acá es el tamaño de la base de datos. Simplemente tiene una variable fecha. Y cómo la está guardando en el formato long. Son formatos numéricos. Y M1 y MSL también en formato numérico. ¿Ok? Entonces, inmediatamente ya tengo mi base de datos en Stata. Lo otro que voy a hacer es, bueno, la voy a guardar. Le voy a dar el nombre pre. Y le pongo el Replace porque todo lo que estoy haciendo lo tengo en un DoFile. Que puede ser reproducible cada vez que yo ejecute mi DoFile. Lo guardo. Después lo que hago es, voy a hacer lo mismo con la otra base de datos. Que es la que arranca después de 1986. ¿Ok? En Stata puedo trabajar con una base de datos al mismo tiempo. Puedo tener en memoria una base de datos al mismo tiempo. Puedo utilizar en un DoFile varias bases de datos. Pero, pues, una cada vez en memoria. ¿Ok? Y hago lo mismo. Import Excel, el número, la opción First Row. Y lo guardo como Post. ¿Ok? Ya tengo mis dos. Ya tengo ya mis bases de datos en Stata. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es, ok, quiero utilizar la opción Pre. Ok, quiero la base de datos Pre. Y quiero, tenía Post y quiero quitar la memoria solamente y tener esta. Y voy a crear dos variables locales. Acá hay un subrayado N mayúscula. Es una variable que siempre está en memoria en Stata. Es una de las... Y te dice el número de observaciones que tiene la base de datos. ¿Sabe qué? Créeme esto que es N-5. Y créeme este, ahora la utilizo acá para crear una siguiente variable local o temporal en mi rutina. Y hago esta misma N-5 más 10. Y ahora lo que voy a hacer es, estoy en este momento con la base de datos Pre. Ahora lo que voy a hacer es unir la base de datos Pre con la base de datos Post. Y esta forma de unirlas es una forma de unirlas verticalmente. ¿Ok? Y fíjense que acá simplemente hago, append es el comando para unir verticalmente. Usando la variable Post, acá puedo utilizar una lista de bases de datos. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una lista y digan, mire, hagan una lista. Ahora tengo una nueva base de datos que tiene Pre y Post. Y fíjense que estas variables locales que utilicé acá me ayudan a hacer una lista del N-5 a N-10. Y acá digo, no, no, esta opción lo que hace es que no tiene numeritos acá para cada fila, que simplemente me molesta a mí. Y un separador que por defecto es cada cinco observaciones lo va a hacer para cada seis para que vean el antes y el después. Entonces fíjense que antes solamente tenía datos hasta el 85, ahora tengo el 85, el 86. Esto es de la base de datos Pre y acá está la base de datos Post. Y ahora lo que hice simplemente es lo guardé como Pre y Post. Y uní verticalmente esto y creé una nueva base de datos. ¿Ok? Entonces está la unión vertical. Si yo quiero unir horizontalmente los datos, utilizo el comando merge. Entonces, si recuerdan, tenía M0 y M1 en dos bases de datos separadas. Bien, por AM3 tengo todo el espacio temporal. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Hago el import de Excel, lo traigo de Excel. Bien, sencillísimo. Se llama M3 la base de datos y de nuevo esta opción es First Row. Después hago el merge para unir horizontalmente. Y fíjense que merge necesita dos elementos. Primero, necesita ver qué tipo de unión voy a hacer. Como son del mismo tamaño, las bases de datos es uno a uno. Es una unión uno a uno. Y tiene que buscar una variable que esté en ambas bases de datos. En particular, en este caso, es la variable pecha. Entonces le digo, mire, hágame un merge de uno a uno, donde es el mismo tamaño de las bases de datos. Utilizando la variable pecha. Y la base de datos que voy a unir es la prepost que acabo de crear. Y me da también. Entonces esa es la orden que le voy a sacar. Y eso es lo que aparece en el resultado debajo del puntico, debajo del nivel puntico. Miren, miren, hice uní 1,455 observaciones. No hubo ningún problema, o sea, no hubo ninguna incompatibilidad. Y simplemente fue bien. Entonces, ¿qué hace? La voy a guardar con un nuevo nombre, M1 subrayado B3. Y voy a hacer una lista acá, de nuevo con las mismas opciones. No quiero que me muestre acá el número para cada observación. Y que me separe cada 10 líneas. Obviamente no quería hacer ninguna separación en el medio. Que hubiera hecho porque 5 es lo que hace por defecto. ¿Ok? Entonces, piensen ustedes que lo que tenían prepost eran estas variables acá. Pecha M1, M0. Ahora trajo M3. Y acá creo una variable subrayado merge. Que lo que hace es que me dice, hey, para cada observación te voy a dar información del tipo de unión o del tipo de compatibilidad. Y si hubo algún problema o no. ¿Ok? Ya tengo mi base de datos. Y lo que quiero mostrar, en este primer ejemplo, es algo que nos encontramos todos los días. Digamos, como investigadores que queremos trabajar con bases, distintas bases de datos, de tiempo para traerlas a Stata. Y por último está la fecha. Fíjense que las fechas no son números. Yo no puedo sumar, multiplicar o dividir fechas. Digamos, no sucede. Ahora, Stata tiene que traducir las fechas a una cadena de caracteres, de una cadena de caracteres a una variable interpretable. O sea, no puede ser un número común y corriente que no se encuentre en una cadena de caracteres y volver una variable interpretable. Entonces, lo que voy a hacer es el último paso, digamos, para empezar mi análisis en Stata. Entonces, lo que voy a hacer primero es mostrarles uno de los comandos que a mí más me gusta. Digamos, para explorar mi data es este codebook. O sea, hago un codebook, que es el nombre del comando y la variable es fecha. Esta variable es fecha. O sea, el codebook aparece ahí abajo, lo que aparece debajo, lo que aparece en mi pantalla, me dice qué tipo de variable tengo, el rango, cuántos valores únicos tengo. Acá me dice si tengo valores faltantes. Entonces, me dice el promedio, la definición estándar y me dice los percentiles para ver un poquito cómo se está distribuida la información. Ahora, yo quiero que esto sea una cadena de caracteres. Entonces, la forma de hacerlo es con este comando toString. Yo hago toString fecha, lo que lo va a convertir, y va a conservar esta variable fecha y va a generar una variable nueva que se llama sfecha. Y sfecha, me dice, generé la variable sfecha como un string de ocho caracteres. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a darle una etiqueta a esa variable. Y le digo, hey, la variable dele es label, o sea, la que comando es labelbar, la variable, y este fecha como string. Y esto de darle como una etiqueta a las variables, le digo yo que es un poquito ser educado y cortés con una persona que va a utilizar las bases de datos. A veces uno, no sé, seguramente ustedes han recibido bases de datos que tienen variable uno, variable dos, variable X, y sin ningún tipo de explicación. Y eso siempre es bien molesto. Digamos, es ideal tener un buen label, un label que sea informativo, digamos, una etiqueta que sea informativo. Y lo otro, digamos, hago esto siempre, es simplemente para protegerme contra una versión futura de mí mismo. ¿A qué me refiero? Trabajo con una base de datos y dos años después abro mi base de datos y veo variable fili, 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 y no sé qué significa. Bueno, pues si tiene una etiqueta es significativo. Bueno. Acá está esta variable fecha y creí que es una variable de cadena de caracteres y esto es lo que dice Codebook al respecto. Ok. Siguiente que hago es, bueno, ahora quiero que Stata lo interprete. Bueno, va a crear una variable que se llama nfecha. Ok. Y voy a utilizar este comando date. Ok. Y voy a coger esa fecha, que es la que es la variable, la cadena de caracteres. Es el primer argumento que toma esta función. Y el segundo argumento es, bueno, ¿cómo ha interpretado esa cadena de caracteres? Yo le digo, bueno, mire, hágala. Este es año, mes, día, por sus siglas en inglés. Ok. Y ahora si hago la lista, fíjense ustedes que coge fecha, que es la variable numérica que teníamos, esta variable que es una variable de cadena de caracteres, y esta variable numérica. Ahora esta variable numérica es una fecha en Stata. Y este número, como es información diaria, va a ser el número de días a partir del primero de enero de 1960. Es como el, si se quiere, el punto de partida de los datos de Stata. Obviamente este número no significa nada. O sea, lo que hago simplemente, quiero darle un formato a esa variable. Entonces yo puedo cambiar el formato en esta comando format. Hago el format n fecha, que es la variable que quería acá. Le doy un formato diario y hago la misma lista de variables. Fíjense que ahora, antes no utilizaban variables acá, simplemente una lista. Ahora voy a hacer una lista para las variables que me interesan. Y fíjense ustedes que ahora son las mismas observaciones, pero ahora le doy un formato distinto. Y ahora sí se ve, como debe decir, pues el 9 de enero del 82, el 16 de enero del 82, etc. Entonces, ok. Con eso termino el primer ejemplo. Y el primer ejemplo es simplemente darles a, como ilustrar un poquito, el manejo de bases de datos que usualmente uno puede encontrarse como investigador, ok. Como los agregados monetarios son aburridos, a mí me aburren, porque trabajé mucho tiempo con eso. Voy a hablar un poquito más como de política fiscal, si le quieren. Entonces acá tengo una serie de tiempo, ok. Que tiene el PIB, las exportaciones, las importaciones, y unas solicitudes de seguro de desempleo a los Estados Unidos. Son las cuatro series de tiempo que tengo. Y con esa serie de tiempo, vamos a explorar estimaciones de serie de tiempo univariadas y multivariadas. Ahora bien, la advertencia es, los modelos que voy a estimar no son exploratorios. Yo no estoy diciendo que sean correctos, que haya estudiado estos modelos con cuidado. En realidad lo que me interesa es ilustrar un poquito cómo funciona Podcast. Y también ilustrar un poquito cómo utilizar los modelos de serie de tiempo en estado. En este ejemplo en particular. Ok. Entonces voy a hacer, voy a botizar esta variable. Me llame USA. Y voy a escribir los datos. Acá lo que tengo es una variable que se llama fecha. Una variable para el propio interno bruto. La llame PIB. Importaciones, exportaciones, y todas las solicitudes de desempleo. Entonces con el comando describe. Y acá este comando es clave, es el comando tsf. Entonces le voy a decir, mire, Stata. Haga tsf con fecha. Tsf le dice Stata, Stata. Lo que tengo acá es una base de datos que es de serie de tiempo. La variable que me va a identificar tiempo es la variable de fecha. Entonces esta le dice, ok. La variable de tiempo es fecha. Va del primer trimestre del 47 al primer trimestre del 2012. Y me dice, la unidad de cambio temporal es un trimestre. Eso también va a ser importante, digamos. Porque Stata identifique cuál es la variable. Porque me va a ayudar a utilizar operadores de serie de tiempo. Digamos. Ok, bien. Acá lo que voy a hacer es un modelo ARMOS para esa serie de tiempo de la, de las peticiones de desempleo. Hay distintas formas de especificar los términos autoregresivos y de promedio móvil. Entonces acá los especifico, los puedo especificar en una sola línea. Pero acá quería ilustrar que yo puedo poner acá los autoregresivos de orden 1 y 3, de 2 y 4. Por eso hay que hacer lista de orden autoregresivo. Y lo mismo acá con los promedios móviles. Ok. Siguiente opción es Condition. Que simplemente que lo que voy a hacer es un modelo condicional. Es decir, cada estimación de caperío es condicional en los datos del periodo anterior. En vez de hacer lo que se llama pues una máxima verosimilitud con todos los datos. La técnica de optimización también la puedo cambiar. Y acá voy a utilizar una técnica de Newton-Raphson. Y acá voy a utilizar la opción No Long. Y simplemente que me voy a mostrar las iteraciones de la optimización. Yo no quiero mostrarlas. Ok. Simplemente es una cosa como de expositiva. Ok. Y acá va a estar los coeficientes. De nuevo. No me interesa discutir el modelo ni los coeficientes. Estoy asumiendo que el investigador está contento con su modelo. Lo ha estudiado. Sabe que es el modelo correcto. Y quiero ver cómo utilizar Forecast. Ok. Ok. Lo primero que hago es declarar mi pronóstico. Entonces lo que voy a hacer es. Voy a guardar mis resultados. Y este comando está siempre disponible en status. Yo puedo decir que entonces hago estimate store arma. Eso es lo que voy a llamar a. Voy a llamar a mis estimas. Entonces hago mis cálculos, mis computadores y voy a guardarlos como arma. Después lo que hago es. Le digo a Forecast. Quiero crear un pronóstico. Entonces utilizo Forecast Create. Y el nombre de mi Forecast de mi pronóstico. Va a ser desempleo. Entonces el comando es Forecast Create. Y desempleo es el. Es el nombre. Y le voy a poner un replace. En caso de que quiera volver a correr el modelo. Y agregarle cosas nuevas en mi do file. Y después lo que le digo. Status. Por favor utilicen los. Forecast estimate. Este es el comando. Utilicen los de los que están acá como arma. Utilice arma. Y acá me dice. Forecast. Utilizó los. Los estimados. Una variable endógena. En Forecast. Del modelo de desempleo. Eso me dice de dónde saqué. Y el siguiente paso. Sencillamente de hacer Forecast all. Pues aquí me resuelve mi pronóstico. Y le digo. Ahí empiece. En el primer trimestre. De 2009. Fíjense de acá. Como es. Es. Tiempo trimestral. Utilizo esta función. TQ. Que es. Quarterly time. O time quarterly. Si le quiere. Para decirle dónde empezar. Y esta. Lo que creó. Fue una variable con el prefijo F. Subrayado. Y el nombre de la variable. Que en este caso. Era el desempleo. Ok. Y entonces. Es la forma como más elemental. Y más sencilla de utilizar Forecast. Acá. Este es el pronóstico real. Ok. Creo que debe. Perdón. Este es la variable real. Y en rojo. O en la línea sólida. Eh. Está el pronóstico. Nuestro pronóstico. Lo que procede de dos puertas. Acá arriba. Simplemente. Puse. El comando que utilicé. O la orden que utilicé. Para crear este gráfico. Quería como compartirlo con ustedes. Pues seguramente van a recibir esas diapositivas. O simplemente si en algún momento quieren utilizar algo semejante. Ok. Pero este es el gráfico de nuestro pronóstico. Ok. Perfecto. Ok. Ahora. En este ejemplo. Se armó el VAR. Y quiero poner la pregunta. ¿Cómo cambios de comercio neto afectan la producción y viceversa? Digamos. Un sistema VAR. Un sistema como autoreglicio multivariado. Si quieren. Cosas que suceden. Digamos. De manera conjunta. Igualmente. Quiero. Digamos. Ver si los valores pasados del comercio. Dados los valores pasados de producción. Ayudan a predecir los valores positivos de la producción. Ahora. Esta. Oración es un poquito enrevesada. Pero es. Lo que estoy diciendo. ¿Será que el comercio. Tiene poder predictivo para la producción? Y esto es la causalidad grande. Ahora. Yo no quise decir causalidad grande. Porque este es un término. Que no ayuda mucho. Que confunde. Porque en ningún momento. Esto es un concepto de causalidad. Sino un concepto de predictibilidad. Si se quiere. Ok. Y una advertencia es. Acá lo que voy a mostrar. Son variables transformadas. Y es un proceso un poquito como de. Quitar la estacionalidad. Y la transformación logarítmica. Digamos. Las variables están un poco. Están. Se comportan mejor de lo que. En realidad está. Ok. Entonces quería informarles de. De. De ese tema. Antes de. Proceder. Ok. Antes de estimar mi. Mi modelo bar. Quiero ver la. El. De qué orden es mi bar. Quiero hacerlo para una variable transformada. El PIB. Y para una variable de comercio. De comercio neto. Digamos. Acá lo definí como exportaciones menos exportaciones. Ok. Y acá. Estato lo que hace. Les dice. Utiliza varios criterios de información. Para decirle el orden del modelo. Acá este modelo. Bajo. Varios criterios. Aparentemente el mejor es un modelo de orden 2. Hay un criterio de. De. Información de criterios. Valencia no de Schwarz. Que dice que no. Pero bueno. Vamos a estimar el de. El de 12. El modelo bar de. De orden 2. Entre otras cosas. Porque lo hace estatua por defecto. Y porque además. El criterio estadístico. Me dice que así es. Entonces el comando es sencillísimo. Es var. Las variables que me interesan. Y acá este. De F. K. Este va a utilizar una corrección de. De muestra pequeña. En vez de dividir por N. Digamos. Para mi estimación. Es dividido por N. Por el. Número de grado de libertad. Ok. De nuevo. No es. Acá me interesa discutir el modelo. Y su. Implicaciones. Simplemente. Quería mostrar lo que. Lo que pasa. Acá está. La ecuación del PIN. La ecuación del comercio. Y acá está la causalidad de Granger. Y la causalidad de Granger. Sencillísima también en Stata. Simplemente. Después de la estimación. Es piden bar Granger. Y. Y ven. El poder predictivo. De las distintas variables. Acá ninguna. Tiene ningún tipo de poder predictivo. Pero bueno. Simplemente quería ilustrar. Ok. Ahora. ¿Cómo incorporo. Fork hasta acá? Bueno. Primero. Y es una cosa. Que sería común mencionar. Una vez. Ustedes. Hacen una estimación en Stata. Cualquier estimación. Y no hacen ningún estimador. En el medio. No tienen que volver a escribir. Toda la. Toda la regresión. O todo el estimado. Si simplemente. Vuelven y escriben bar. Y Stata. Entiende. Que es la última estimación de bar. Y usted no tiene que escribir. Todos los regresores acá. Ok. De nuevo. Voy a guardar. Mis estimadores. Y los voy a llamar. Fbar. Ok. Por cuidar. Y acá. Introduzco. Este comando. Ese forecast clear. Yo puedo utilizar. Puedo tener. De nuevo. Un pronóstico a la vez. En memoria. En este caso. No tenía ninguno. Porque pues. La base de datos que abrí. Es nueva. Pero simplemente. Por cuidado. Con un forecast clear. Y voy a crear. Un nuevo pronóstico. Y lo voy a llamar. Trade 1. De al comercio 1. Ok. Después le digo. Después de crearlo. Digo. Bueno. Que. 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 Estimadores. Bueno. Forecast estimes. Utilice Fbar. Que fue. El que guardé acá. Y me dice. Ok. Acabamos de. Agregar los resultados de VAR. Y me dice. Ahora que usted tiene. Dos. Dos variables. En dos en las en el modelo. Ok. Y. Ahora. Voy a utilizar. Digamos. Ya lo he utilizado varias veces. Este quiet list. Para no mostrar. El resultado. Y le voy a decir. Forecast solve. Como hicimos antes. De nuevo. Empezó en el primer trimestre. 2009. El prefijo. Yo puedo cambiarlo. Por defecto. Utiliza F. Voy a llamarlo VAR. Para el modelo VAR. Y. Voy a introducir. Una opción acá. Que es. Que yo. Puedo dar intervalos. De confianza. O pronósticos. Que. Que. Aleatorios. Que quiere decir. Voy a utilizar. Voy a simular. Los pronósticos futuros. Para incorporar. La incertidumbre. De mi pronóstico. Esto me parece. Pues. Una opción bien. A mí me gusta bastante. Entonces. Yo quiero que. Me simule nuevos betas. Y nuevos residuos. Como los va a simular. Pero utilizando la información. De mi modelo. Va a simular. Y va. Y quiero que me. Me simule. El intervalo de confianza. O estoy incorporando. La incertidumbre del modelo. En vez de simplemente. Usar un modelo dinámico. Donde utilices. Mis coeficientes. Y los proyectos. Hacia el futuro. Entonces. Estata también. Me permite hacer esto. Y este es el gráfico. Entonces. Fíjense. Que es un pronóstico pésimo. A mí es pésimo. Pero. Aquí quería ilustrar. Bueno. Este es el valor real. Este pronóstico. Y se ve como si fuera. Chato. Plano. Acá. Es porque. El intervalo de confianza. La incertidumbre gigantesca. Fíjense. Además. Que como son. Intervalos de confianza. Aleatorios. No es una banda uniforme. Como usualmente sucede. Sino que va cambiando. Para cada punto. O sea. Es como que van cambiando de manera distinta. No de manera uniforme. Este es el gráfico. Para estos modelos. Ok. Entonces. Ahora lo que quiero hacer es. Bueno. Va a hacer un poquito exportaciones. De importaciones. Lo primero. Y esto es un dato estilizado. Es que. Las importaciones. Y las exportaciones. Se mueven de manera conjunta. En este caso. Ambas series de tiempo. Tienen una raíz unitaria. O sea. Que un modelo VAR. No es. No es. Adecuado. Pero estos dos hechos. Digamos. Estos dos. Hechos estilizados. De esa serie de tiempo. Me dicen que un modelo VAR es apropiado. Y quería simplemente mostrarles acá. Esta es la serie de importaciones. Exportaciones. Fíjense que acá aparece residuos. Como el label de residuos. Porque son los datos transformados. Estacionalizados. Etcétera. Pero acá son exportaciones e importaciones. Y fíjense que se mueven de manera. Simultánea. Y esto. Digamos. Como decía. Son hechos utilizados. Si uno exporta algo. Recibe dólares. Pero esos dólares tienen que utilizarlos. Compren. Comprando cosas en dólares. Entonces se mueven de manera. Conjunta. Ok. Y acá. Estimo modelo VEC. Los modelos VEC. Digamos. Y lo hago para. Mi variable transformada de. De exportaciones. Y mi variable transformada de importaciones. Y utilizo esta opción B. Squish. Squish es aplastar en inglés. ¿No? Entonces lo que quería era. Si hay un espacio entre variables. Lo aplasta. Y fíjense ustedes. Que tuve una dificultad grande. Poner una. Toda la información. Que hay nada positiva. Entonces. Son las ecuaciones de ajuste. Y esta es la ecuación de cointegración. Entonces. Simplemente. Hasta estar un poquito. En. Interpretación de resultados. Es. Fíjense que el ajuste. Está basado en. En las exportaciones. Entonces. Si las exportaciones. Están por encima. Del nivel. De las importaciones. Las exportaciones. Se ajustan. Eso es significativo. Pero fíjense. Que acá no hay ningún ajuste de importaciones. Lo que me está diciendo. Es que el ajuste. Ocurre. Es en las exportaciones. Digamos. Y acá hay significativo. El vector de cointegración. Ok. Pero digamos. Más allá. De la interpretación. Del modelo B. Lo importante es. Ok. Ustedes como investigadores. Ya conocen. El modelo. Están contentos. Con el modelo. Ok. Yo quiero utilizar forecast. Y de nuevo. Voy a hacer lo mismo. Que estaba haciendo antes. Voy a guardar mi estimador. Voy a hacer un forecast. Y fíjense. Que acá había un. Acá tenía un pronóstico anterior. Ok. Voy a crear un pronóstico nuevo. Lo voy a llamar. Le voy a llamar trade. Y le voy a decir. Ok. Ahora que creé. Este. Qué estimador voy a utilizar. Utilícelos de FV. Ok. Perfecto. Hasta ahora. Todo lo que hemos. Pero fíjense. Que yo lo que quiero finalmente. Es el comercio. Lo que quería pronosticar. Era el comercio. Fíjense. Que yo no tengo que utilizarlo. En ningún modelo. Lo puedo crear. Entonces. Forecast me permite crear. Lo que. Lo que. Llama identidad. Entonces. Yo que. Hágame una. Una que se llama. Forecast identity. Y yo le puedo introducir. La variable. Acá. Entonces. Fíjense. Que puedo utilizar. No solo mis resultados. Digamos. Sino que puedo crear nuevos resultados. Basado en lo que ya había estimado. Y eso fue lo que hice acá. Creé una. Un marido. Ya va a comer. Y ahora. Mi. 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 Mi pronóstico. Tiene tres variables endógenas. Ok. Las dos de mi modelo. Beck. Y. Y. La tercera que creía acá. Con el forecast identity. Que es una opción que forecast me permite. Y. De nuevo. Voy a hacer los intermarceles con factoratorios. Acá generé. Límite superior. Límite inferior. Como para mostrarle un poquito. Cómo hago el gráfico. Ok. Fíjense que acá. Para los. Errores estándar. Utilizo el prefijo. OSD. Entonces acá está el valor. Beck. Trade. Que es la manera que creó mi pronóstico. Acá está el alfa. Digamos de. 5. Alfa medio. Digamos con de alfa de 5%. Acá está menor estándar. Es decir. Algo como común. Y este es el gráfico que cree. De nuevo. El pronóstico no es muy bueno. Precisamente porque gran incertidumbre. Ok. Pero este es el gráfico. Ok. Entonces acá. Les mostré. Digamos. Un poquito de forecast. Para hacer el tiempo. Unos pronósticos muy convencionales. Si se quiere. Y un truquito. Digamos con la identidad. De poder incorporar. O utilizar esos. Esos. Estimadores. Poder utilizarlo. Para crear una identidad. O una nueva variable. Ok. Bien. Ahora lo que voy a hacer. Es un modelo de. Datos panel. Ok. Estás viendo un poquito. Como. A mi formación de economía. Hay dos efectos. Codé un incremento. El salario mínimo. Evidentemente. Incrementan los ingresos. Ok. Pero también aumenta. La probabilidad. De perder el empleo. Siempre y cuando. Digamos. El salario mínimo. Este por encima. De salario equilibrio. Del mercado. Digamos. Que son dos efectos. Que la literatura. Digamos. Reconoce. Ahora. Si no está. Interesamos. En políticas. De salario mínimo. De ver. Cuál efecto. Predomina. Es una pregunta. Empírica. Depende. Seguramente. De las condiciones. De cada mercado. Pero. Si va a incrementar. El salario mínimo. Y creo que es la política. Indicada. Pues debe ser. Que el incremento. De los ingresos. Debe compensar. Significativamente. El aumento. De la probabilidad. Por el empleo. Ok. Entonces. Quiero hacer un pronóstico. Muy coherente. Pues también. Quiero plantear. Un escenario hipotético. Un contrafactual. Si se quiere. Mínimo en 10%. Entonces lo que voy a hacer. Es mostrarles. Un escenario. Donde hago mis pronósticos. Sobre las distintas. Variables de interés. Y después. Enero en el escenario. Contrafactual. Ok. Que es fácilmente. O sea. Mínimo en 10%. Y forecast. Me permite. Responder esa pregunta. Ok. Ok. Voy a tener dos modelos. Datos panel. Un modelo. Para la probabilidad. De estar desempleado. Es un. Un probit. Para. Para. Nos da el. Datos panel. Next y probit. Eh. Un modelo dinámico. Para explicar salarios. O en realidad. Dos modelos dinámicos. Para explicar salarios. Y esto es. XT1. Entonces. ¿Cuáles son los modelos? Ok. Voy a estimar un modelo. Donde acá está. Variables para salario. Acá. Esta variable. De si la persona. Está. Casada. Ok. Eh. Este es el. El nivel de educación. De la persona. Y este es el salario mínimo. O sea. La variable que me interesa. Otras son variables de control. La edad del individuo. Y la edad al cuadrado. Entonces. Voy a estimar este modelo de panel dinámico. Y voy a guardar los estimadores acá. Lo voy a guardar como veis. Ahora. La probabilidad de estar. En este caso. De estar empleado. Ok. Esta es la variable. De nuevo. Está basada en. Si el individuo está casado. Eh. Esta. En realidad. Esta es la interacción de casado. Y si la persona es hombre o mujer. Género. Si la persona está casada. Eh. Si la economía está por debajo de. 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 De su. De. El nivel de educación. Si el individuo pertenece a una. A un sindicato. Y de nuevo. La variable. De salario mínimo. Acabo de estimar un vuelo de. Population average. Ok. Que tiene sus ventajas. En el caso. Probit. Digamos. No quiero entrar a discutir. Pero pues. Lo prefiero yo. Y voy a. Guardar los estimadores. Con. Con el nombre. Employ. Ahora. Voy a estudiar un tercer modelo. Y es un. Un modelo de pagina dinámico. Cuya única variable. Es el salario mínimo. Que quiero decir con eso. Que el salario. Un buen predictor. De salario mínimo. Es el salario mínimo. En el periodo anterior. En el caso colombiano. Si que es cierto eso. Porque cada año se pide. Salario mínimo. En. En. En negociaciones. Y en. Valor anterior. Tienen. Tiene. Digamos. Un efecto importante. Entonces. Es un modelo de salario mínimo dinámico. Entonces. Acá tengo tres modelos. De nuevo. Guardé los estimadores. Como. M. Wage. Entonces. Acá tengo. Tres. Resultados de estimación. Que he guardado. Y de nuevo. Voy a crear. Un modelo pronóstico. Lo voy a llamar. Wages para salarios. Ok. Voy a hacer. Los forecast estimates. De Wage. Y no es lo que me dice forecast. Me dice. Ojo. Voy a utilizar la predicción. Que hace por defecto. De XTA1. Si usted no está de acuerdo con esa predicción. Usted puede utilizar la opción predict. Y cambiar. Y cambiar los pronósticos. Entonces. ¿Qué me está diciendo forecast? Que forecast me permite utilizar otro tipo de predicciones del modelo. No solamente la predicción que hace por defecto. Ok. Acá me dice. Acá utilicé. Hay una nueva variable endógena del modelo. De XTA1. Después. Le digo. Incluyame. También. Forecast estimates. Los de employee. Y me dice de nuevo. Mire. Utilicé. Las predicciones. Que por defecto. De XTA1. Y las puse ahí. En el modelo. Y ahora. Y ahora. Tiene usted dos variables endógenas del modelo. Finalmente. Le digo. Ok. Hágame. Uno. Incluya los forecast estimates. De M. Wage. Que de nuevo. Es el modelo de panel dinámico. Y ahora. Tengo tres variables endógenas. Entonces. Estata va a ser pronósticos. Para estas tres variables endógenas. Ok. Y ahora. Simplemente. Lo mismo que hemos hecho. Ey. Hágame. Resuelva mi pronóstico. O voy a empezar en el año 2008. Ok. Bien. Bien. Ahora. ¿Cuál es el escenario hipotético? El escenario hipotético es. Ey. Repítame todo el ejercicio. Y entonces. Este forecast adjust. Me permite hacer eso. Con el. Con el M. Wage. Y el M. Wage. Cámbiéndelo. Y multiplíquemelo. Por 1.1. Es decir. Increméntenme el misario mínimo. 1.10%. Y vuelva a hacerme el pronóstico. Para ver qué sucede. ¿Por qué? Ok. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno. Entonces. Acá. Lo que simplemente. Voy a mostrarles el promedio. Es una tabla del promedio. Pronóstico del salario. Inicial. Del salario nuevo. Del empleado. Y del nuevo empleado. Fíjense. Entonces. ¿Qué pasó? Bueno. Si yo aumento el salario mínimo. Y esto. Esos. Son datos hipotéticos. Digamos. Esto es una simulación que yo hice. Un modelo como. Pero fíjense que lo que pasó en esta simulación. Con estos datos. Es que el salario. Aumentó 300. Seguines. Si se quiere. Cualquier unidad monetaria que sea de este país. Pero la probabilidad de estar desempleado. Aumentó. O la probabilidad de estar empleado disminuyó. Ok. Casi en 2%. Entonces la pregunta de política. Es bueno. ¿Qué quiero hacer con estos escenarios? ¿O qué voy a hacer con estos escenarios? En fin. El punto es que Forecast me permite. Plantear escenarios distintos con mis estimadores también. Ok. Ok. Vete para cerrar. Lo que dijo fue. Primero. Herramientas para manipulación de datos en el SATA. Digamos que pueden encontrar en el investigador. Estudiamos modelos de serie tiempo y panel de datos. De panel de datos panel. Perdón. Digamos. Y cómo utilizar Forecast. Para pronosticar eso. Utilizando estos modelos. Y. Cómo construir intervalos de confianza aleatoria. Digamos. Y de nuevo. Empatizar que también Forecast me permite. Hacer contrafactuales. Ok. Listo. Eso es todo. Eso que decir. ¿Siguen ahí? Aló. 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 ¿Me oye? Enrique. No te escuchamos. Te escuchamos perfecto. Ah, bien. Está hablando todo este tiempo. Y qué pasa. No, no, no. Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues invitamos a los participantes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta puntual sobre los temas expuestos por Enrique. Pues con todo gusto estamos aquí pendientes. Por favor, si requieren algún tipo de solución, por favor envíalo vía chat. Vía chat y con mucho gusto pues procedemos a la solución de sus inquietudes. Ok, espérate, yo veo y el chat está, qué pena, uno está, si estás viendo mi escritorio, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está el chat? Dale, a ver, dale aquí, donde dice, ahí abajo en la barra, abajo donde dice software. Ah, no, Google es el que tienes habilitado. Bueno. No, espérate, aquí es no, está sin el participante, chat acá. Listo. Listo. Yo, ok, entonces acá Julio me pregunta que yo les envíe a ustedes la presentación y ustedes me ayudan a, para, para, para hacer a los participantes. ¿Cierto, Julián? Perfecto. Y se la hace llegar. En cuanto a la literatura de pronósticos, nosotros tenemos en nuestra documentación de STATA, digamos, es muy detallada, es muy, muy detallada la documentación de STATA. Te recomiendo. Y no solamente es detallada, sino que tiene buenas referencias. ¿Ok? Ah, me pregunta, me pregunta Uriel Rodríguez, modelos para optimizar la recaudación de impuestos. En realidad no, 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 no conozco, digamos, la literatura más reciente, digamos, yo siempre como buen punto de partida, digamos, desde mi formación como economista, está en los handbooks, los handbooks en economía. O sea, diría el handbook de public economics es un buen punto de referencia. Y ahí, una vez encuentres en el handbook de public economics un artículo, vas a Google Scholar y ahí hay referencias cruzadas. Entonces, vas a encontrar buenas referencias cruzadas. Pero no soy un experto, digamos. Pero si fuera investigar, digamos, recaudación óptima de impuestos, optimizar, buscaría primero el handbook de public economics. Ahí sería como mi punto de partida. Pero no soy un experto en recaudación de impuestos. Ni, digamos, si tienes algún modelo, perdón, si tienes algún modelo estadístico, de pronto te puedo ayudar un poquito. A ver. A ver. Me están escribiendo dos preguntas al tiempo, entonces... Ok. Si tenemos comandos de quiebre estructural, hay comandos escritos por usuarios y nosotros estamos trabajando en quiebres estructurales. Ok. Eso es mi... Ok. Entonces, me pregunto sobre quiebres estructurales. Hay comandos escritos por usuarios y estamos trabajando en este momento en estos modelos. Ok. Cuando estimo el BEC, ¿cuál tipo de...? ¿Cuántas ecuaciones de cointegración quiero calcular cuando estimo un BEC? Ese comando bargranger, perdón, barsoc que utilicé para determinar el orden del vector autoregresivo, también funciona para los BEC, para el orden del BEC. Entonces, ese comando barsoc en la presentación lo ves. Cuando recibes la presentación ves el comando barsoc. Ese comando te ayuda a determinar el orden de cointegración, digamos. Ok. Ok. Espera, a ver, ¿qué más? Enrique, aquí hay otra pregunta. Dice, si es posible que menciones un poco más acerca de los intervalos de confianza para modelos BEC. Ok, ok. No, fíjate que los intervalos de confianza del modelo BEC son los intervalos que te da simplemente el estimador. Digamos, cuando estimas tu modelo BEC, la tabla te va a sacar los errores estándar y el intervalo de confianza. Lo que hice yo, que fue un poquito extra, es, pienso que tiene un pronóstico, entonces, ¿qué intervalo de confianza hay que utilizar? ¿El que está dado por mis errores estándar de mi estimación o quiero simular, utilizar incertidumbre de mi pronóstico? Entonces, si quiero utilizar el intervalo de confianza, BEC te lo da. Estima tu BEC y ahí aparece tu intervalo de confianza. Lo que hice yo es que a veces, cuando quiero pronosticar, ¿por qué voy a utilizar mi anterior información? ¿Por qué no incluyo incertidumbre a cada paso de mi pronóstico? Que fue lo que hice un poquito distinto y quería introducir en él, que es una opción de Forecast. Ok. ¿Es posible exportar datos Excel? Sí. Fíjate que nosotros hicimos Import Excel, te preguntas para exportación. El comando para exportar es Export Excel. Y es un comando que, pues, a mí me parece un comando muy fácil de utilizar, digamos, porque es, sí. Ok. ¿Por qué no es? Excepción. Ah, ok. La persona que tuvo, Yuri Daniela, no pudo oír lo que pasó en la presentación. Seguramente, pues. Ok. Sí, no, segura que, pues, si Yuri no pudo oír, seguramente le enviamos la diapositiva, ¿cierto, Julián? ¿Aló, me oyes? Julián. Sí, 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 te escucho, lo que pasa es que no encuentro el botón para eliminar el mute. Sí, pues, por supuesto, toda la presentación, nosotros, a quienes nos la soliciten, por favor, la, por favor, pueden, les voy a escribir aquí el siguiente email en el chat. Aquí queda este email, julian.melendes.software-shop.com En ese correo que les acabo de enviar vía chat, julian.melendes.software-shop.com Por favor, quienes estén interesados en la presentación, me envían un email solicitándola y yo, sobre el correo que me envíen, les devuelvo la presentación, ¿correcto? Bien, sobre la grabación, la grabación quedará editada en algunos, en algunos días, entonces, también nosotros, pues, les estaremos avisando en qué momento, pues, podrían acceder a, al video de la sesión de hoy. Listo, Julián, no veo más preguntas, se perdió el interés, ¿qué pasó? No, 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 a ver. Bueno, listo, ¿no? Si no hay más preguntas, quedamos, ¿no, feo o qué? Sí, no, feo. Espérate, espérate, una, 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 una pregunta, a ver, ¿qué pasó acá? Ok, ok, ok. Me preguntan sobre la ecuación de Mincer, utilizando modelos Probit, pues, digamos, la ecuación Minceriana es para predecir salarios, ¿cierto? Digamos, los dos Probit, la variable dependiente es binaria, entonces, seguramente, no sé, no sé, podría utilizar variables semejantes o predictores semejantes, pero, digamos, para ser un poco ortodoxo lo que estás prediciendo con la ecuación de Minceriana es un salario. Entonces, binaria, el resultado es una probabilidad, o sea, lo que vas a estimar finalmente, lo que vas a predecir es una probabilidad. Entonces, puedes, sí, puedes muy bien utilizar un Probit con las variables, digamos, que utiliza la ecuación de Mincer, pero lo que vas a obtener es un poco distinto, es simplemente la interpretación. Pero sí creo que, ok, eso es lo que diría, digamos, estatas, digamos, estatas agnóstico, tú puedes utilizarlo como quieras, entonces, ¿cuándo interpretas bien el modelo que está bien? Ok, me preguntan si hay referencias utilizando este modelo para hacer pronósticos de calidad de aire, no, 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 no soy un experto en pronósticos de calidad de aire, sin embargo, sin embargo, fíjate que el modelo forecast es suficientemente flexible que si tú encuentras en la literatura algo, puedes utilizarlo y hacer tus pronósticos. Y, por ejemplo, digamos, yo pensando acá en voz alta, si yo quiero hacer pronósticos de calidad del aire, por ejemplo, podemos utilizar el truquito que les mostré para un escenario alternativo, por ejemplo, qué pasa si aumenta la polución, qué pasa con una variable de interés que tenga, o qué pasa si disminuye la polución, y de pronto mi interés es una variable de salud pública, si le quieren. Entonces, puedo utilizar estatas y no solamente, sino que puedo utilizar ese truco que les mostré para los escenarios, para los distintos escenarios. Pero no, no, no conozco, o no soy un experto en pronósticos de calidad de aire. Ah, ¿cómo puedo encontrar información de estatas? Porque si tienes estatas, lo único que tienes que hacer es en el comando, o venga, les muestro, si ustedes todavía pueden ver mi escritorio, les muestro cómo hacer. De manera muy sencilla. Si quiero información de podcast. Julián, ¿estás viendo esto? Julián. ¿Sí están viendo esto? Sí, lo estamos viendo. Ok, lo único que escribes es Help Forecast. Sí, perfecto. Ves Help Forecast y aparece acá en el menú, el menú de ayuda de podcast, pero si quieres directamente entrar a la documentación, haces clic acá y abres el PDF. Y acá está la entrada de forecast. Fíjate, acá hay los ejemplos. Un ejemplo con un modelito. Otro modelito. Ok, forecast, forecast, forecast. Quería mostrarles, acá hay unos gráficos. Y lo que queríamos mostrarles al final es, hay referencias, digamos, al final. Más ejemplos y mira, y acá hay referencias. Hacia el final. ¿Sí ves? Entonces, simplemente utilizas Help Forecast y accedes directamente a la documentación. La documentación de Stata es una cosa monumental. Monumental. O sea, pero pues, y tiene muy buena referencia y tiene muy buenos ejemplos. Digamos, le recomiendo. Le recomiendo, sí, le recomiendo mirarlo. ¿Sí? Le pregunto si Stata le permite hacer modelos probabilísticos ordenados. La respuesta creo que sí. Sí. Es decir, sí. Si estás aprendiendo siempre y cuando puedas guardar los resultados y tengas una variable de tiempo, sí. Puedo utilizar modelos de... Ok, ok. Me pregunto a qué literatura me recomiendas para forecast. Te recomiendo que mire las referencias en el manual, que son referencias, creo que es muy buenas. Ok. En el modelo de datos panel lo simulé yo. Lo simulé yo. ¿Cómo así que son simuladas? Eh, ok, no. Me perdí. Hay una pregunta que me preguntan en cómo así, pero no sé a qué se refiere. El Carlos Rodríguez me pregunta, ¿cómo así? No. Carlos, si por favor me escribes a qué te refieres con el cómo así. Eh. Pues, Richard me pregunta sobre su avisamiento exponencial. Lo puedes utilizar. Puedes utilizar un swap. Estás tiene comandos para su avisamiento exponencial. Puedes transformar tus variables y utilizarlas para tu estimación o tus pronósticos. Ok, sí, bien. Ah, no, me voy. Ella no me tiene micrófono. Ok. Ok, alguien no tiene micrófono. No. Ah, me pide Daniel que le envíe un dofile. Listo. Listo. Yo les envío un dofile. No hay ningún problema. Ah, caramba. Eh, Julián. Ok, yo. Dime, Enrique. Dime, Enrique. Me ayudas con el concon. Ok. Yo te envío el dofile porque si por favor se lo envías a Daniel. Yo le envío un dofile. Por supuesto, por supuesto. Daniel, entonces te pido que me envíes un correo, por favor, a julian.melendes.softwarejoinshop.com y a vuelta el correo te mando la presentación, te envío el dofile y el material, pues, del cual tengamos disposición. Bueno. Sí, ¿no? Con mucho gusto. Me enviamos. Ah, ok. Me pregunta Carlos sobre la metodología de population average. La metodología de population average. Es una metodología que lo que voy a hacer es yo estimar un modelo de, digamos, esperanza condicional. Es lo que hago con el valor esperado, digamos, de la variable de interés dado a mis regresores. Y asumo una forma particular para la esperanza condicional. Y después lo que hago es una regresión sobre mis datos, pero la regresión tiene unos pesos específicos para cada variable. Eso es lo que es un population average. Ahora, ¿qué ventajas tiene entre los otros modelos de XT-Probit? Por ejemplo, es uno, es mucho más rápido, no hay integración numérica. Los resultados de postestimación son resultados que puede interpretar como efectos de tratamiento. Entonces, para resumirlo, tiene una interpretación interesante. Computacionalmente son mucho más rápidos. Y esto es por eso que los prefiero, digamos. Pero es simplemente una forma de estimar un modelo de esperanza condicional. Y fíjate, cuando yo estoy haciendo un Probit, estoy asumiendo que la esperanza condicional o la probabilidad condicional tiene una forma específica que viene dada del modelo Probit. ¿Son los resultados más robustos? No, no, no. Son igual de robustos que los otros. Me preguntan sobre Arellano Bond y modelos dinámicos. Si hay mucha literatura, el modelo Arellano Bond hay mucha literatura para pronósticos dinámicos. Muchísima literatura. Es una... En PORCAST. Sí. Fíjate que inclusive la primera referencia no es sobre pronósticos de panel dinámicos. Sí. Hay referencias en la documentación de status y referencias, sino sobre pronósticos con panel dinámicos. Seguro que sí. Fíjate además que... No solamente hay referencias de eso, sino que status te permite construir con el comando de este DPD tu propio modelo dinámico, porque Arellano Bond es uno de los supuestos que no necesariamente se cumple, pero puedes conectarte a construir tu propio modelo dinámico. Es un tema que tratamos nosotros. Hay todo un módulo de modelos de panel dinámico y modelos de... En nuestro curso, nuestro net course de status de panel, de datos de panel. Si están interesados en modelos dinámicos, hay todo un capítulo en nuestro net course de panel dinámico. Yo les recomiendo los net courses que tenemos nosotros. Tenemos los net courses de modelos de supervivencia, net courses de serie de tiempo, y net courses de datos panel. En datos panel los escribí yo. Así que es excelente. Oh, sí, pero si quieres dar. Y en esos net courses les mostramos simplemente la literatura y ejemplos en status. Pero sí hay bastante literatura en status de panel dinámico. Pero si quieres aprender bastante, te recomiendo el net course de datos panel. Bueno, mi pregunta es si hay una prueba de raíz unitaria antes de hacer el forecast. Si estás trabajando con series de tiempo, es importante que, primero, que como investigador, te des cuenta si tu serie de tiempo tiene raíz unitaria para ver cuál es el modelo adecuado. La respuesta a tu pregunta es sí. Por supuesto que sí, pero una vez haces ese test de raíz unitaria en status, cuando lo tenemos en status, y determinas cuál es el modelo indicado, puedes utilizar forecast después. Entonces, hay modelos de... Los modelos, por ejemplo, UCM o los modelos BEC. Te puede ayudar BEC en caso. Y los modelos UCM son para modelos que son no estacionarios. Digamos, también puedes utilizarlos en status. Y hay varios test para raíz unitaria en status. Es posible estimar... Digamos, me pregunta, ¿es posible estimar equilibrios en adinámicos estocásticos en status? O sea, la respuesta corta de eso es no. Digamos, no tenemos ningún comando automático para hacer eso. No sé. Digamos, sé que MATLAB los tiene. Sé que MATLAB los tiene. Nosotros no los tenemos. Sí, no tenemos modelos UCM. No los tenemos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Listo, Enrique. Entonces, muchísimas gracias una vez más por tus valiosos aportes, por la presentación. Esperamos que nos acompañes en algún otro momento con temas tan interesantes como el que nos acabas de presentar. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, que tengas un feliz resto de día, Enrique. Bueno, no, lo mismo a ustedes y feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por estar en esta sesión. Los invitamos a estar pendientes de toda nuestra serie de cursos y webcasts que aparecen en nuestra página en www.software.shop.com. Una vez más, quienes te interesaban la presentación del día de hoy, por favor, envíeme un correo a julian.melendes.com. Y, bueno, muy feliz resto de día para todos. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!